Música Yo soy Álvaro Díaz, vivo aquí en el barrio Sucre, Boston, hace ya sesenta y pico de años. Yo soy uno de los que llegó aquí de nueve años, conozco todo el vecindario de por aquí, unos se han ido, otros se han quedado. En estos momentos vivo con mi esposa, un hijo y un sobrino de la señora mía. Lo que más me encanta a mí hacer, pues, ahora que estoy pensionado, no es no quédame quieto, no quédame en centenarismo y no salir a caminar. Me gusta mucho leer, escuchar música, hacer crucigramas, me gusta mucho dibujar, tanto que los vecinos me piden mucho que les colabore con los dibujos, me gusta colaborarles. La técnica que me gusta más dibujo es la en el sombrero, blanco y negro. No me gusta el color porque como yo sufro de alto mismo, entonces no distingo mucho los colores. Música El sueño de mi casa fue que llegaron una sobrina y me dijeron para edificar un tercer piso, porque en el tercer piso de mi casa había una plancha. Me trajo el ingeniero, tomó los planos y empezó a edificar. Y en este momento me siento muy, muy, muy contento con mis logros y con la ayuda de toda mi familia, que al menos ya tengo mi casa. Música Para mí fue una bendición mandar unos angelitos del INMED, que fueron los que ensaron y vieron mi casa como estaba, sin piso, en cemento. Me dijeron Álvaro que estaba seleccionado para mejoramiento de vivienda y necesito estos requisitos, entonces me los pidieron y yo con gusto los llevé ahí en DEMED. Me hicieron el trabajo en 25 días. Me tiraron piso, me pusieron ventana, me pusieron barra de apoyo en el baño, son unas húmedas, el patio de atrás me lo estocaron y me lo pintaron. Me pusieron mesón en la cocina, mesón metálico y en este momento me siento muy feliz porque como está mi casa. Es un mejoramiento de vivienda y un mejoramiento de vida, porque ya es una casa que en realidad me la soñaba. La casa nos ha traído mucho acogimiento, tanto para nosotros como para toda nuestra familia. Ya salimos a caminar, no esperamos el momento de volver a regresar porque es que en realidad la casa es muy, muy acogedora, muy amañadora, muy hermosa. El mejoramiento de vivienda nos mejoró mucho la calidad de vida. Ya la casa se ve más distinta, se ve más reluficiente, se ve con más luz. Antes era una casa humilde, ya es una porcelana, porque mire, todo está que brilla. Para mí esta casa es un sueño hecho realidad. El lugar preferido de mi casa es el balcón. Porque ahí salgo a leer, a hacer mis crucigramas, a mirar a los vecinos, a saludar a los vecinos. Estoy supremamente agradecido con el INDIMED, con toda su zona logística, personal 1A, estuvieron pendientes de mí, de lo que me faltaba. Nosotros estamos súper, súper agradecidos con el INDIMED. La vida nos cambió un ciento por ciento, porque ya la comodidad, como la tenemos ahora, como era antes. Para nosotros es un sueño realizado, un sueño que siempre tuvimos en mente, un sueño que quisimos tener siempre. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Gracias. 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 Gracias.